Misión Solidaridad Brigada al Día La señora Patricia busca con desesperación a su nieto de nombre Andy Lucio Carlos Miranda Saavedra Le pedimos atención a la siguiente información ya que el pequeño desapareció desde el pasado viernes El jueves tuvo una discusión con su profesora y también con su mamá Al parecer ese fue el detonante Había tenido un poco de choque con la profesora, mi hija Y había llevado al niño a la casa Que Dios es que le haya dado un chicotazo o algo le haya hecho, le haya llamado la atención La señora Patricia es la abuelita, está muy desesperada Necesita que su pequeño de 13 años reflexione La primera hipótesis es que se fue La segunda tampoco se descarta, es que haya sido captado por alguien La mañana a las 11 y media o 10 y media había salido a su instituto Ya no ha vuelto, ya ha sacado su chip, ya no contestaba Recuerde no jugar con los sentimientos de las personas La situación en la cual está esta adulta mayor podría pasarle a cualquiera Ella quiere utilizar estos segundos para pedirle que regrese donde quiera que esté Papito, yo quisiera Andy que vuelvas hijito Tu mamá está desesperada hijo, eres un niño, ¿dónde vas a ir hijito? Llámame papito, te esperaba en mi puesta hasta las dos de la noche Hijito, te estoy buscando en las canchas Ven, si no quieres ir a donde tu mamá Ven, llámame, préstate de alguien hijo Todo en la vida tiene solución Muchas veces por estar en una edad difícil Pensamos que todo está perdido, mas no es así Si usted ha visto a este niño de 13 años No dude en comunicarse con el número de celular Que aparece en su pantalla Misión Solidaridad